El pasar a la basílica y verla a ella, quita el cansancio y llena el corazón de alegría. Eso pasa. Es muy, muy, muy milagrosa todo lo que uno le pide, ella nos los concede, claro que con fe, todo se puede y yo me ha hecho muchos milagros y lo tengo comprobado. Son muchas, muchas, muchas peticiones que ella ya me ha hecho el favor de concedérmelos y pues estamos muy contentos y pues cansada, pero aquí estamos muy cansados y con mucho frío y adolorido de los huesitos porque pues sí, fue una caminata muy, muy larga, pero valió la pena. Gracias. 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 Gracias.